me dejaron este vídeo ahí en disco o no que es momentos divertidos en batallas de rap vamos a ver algo así no como que los momentos más divertidos a ver a ver qué es lo que es del canal de boxer xxl vamos a ver ahí vamos a reírnos un rato yo soy el brandiliano toda la plata con las manos en el ano que todo el mundo con las manos en el ano así es como le gano yo soy el brandiliano toda la plata con las manos en el ano se enterró el mismo a que vino esa rima no sabes por qué hermano es un bazooka sólo hablas pero sólo sabe hablar con la boca hombre no conozco ninguna otra forma tiró una rima que le tiró una rima tú sólo sabes hablar con la boca y el otro joder pues como quieres que hable si no es con la boca loco se están yendo chunguitos estaba de estas batallas ya yo para que no se me grabó esto está rapeando se cayó se cayó y siguió rimando no me caigo del escenario no me gusta el bolígrafo me gusta más el aerosol árbol de semana lo dice árbol que árbol se páralo y dice árbol loco súper dotado el chamaco es súper dotado el bote flip challenge se pasaron con la edición ahí Oh lord Oh lord que lindo que soy en HD Y Mufasa también Si tu pudieras hacer algo con ellos que harías Hay muchas cosas Va a demostrar que este nivel no decrece Y vos como sos como Pedro Te ganamos y lo negas tres veces Mira el Briancito Mira el Briancito Esta el pendejo que parece frique Y el boludo que me he ausentado en China A la concha de tu madre Dale dale Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad El problema chaval Lugo pero Me imagino que eso tiene que pasar bastante Sabes Es que los freestyle ahí A veces te tienes que quedar trabado Es que es difícil los freestyle Es que tu no te sabes bien afeitar Boom Yo ¿Qué? Tu no te sabes bien afeitar Boom Yo Que tu eres la ley Más bien solo eres un gay En esta batalla No soy el endakari Pero si el rey Eh Pues vale Jajajajaja Lugo Lugo Hey Eh Pues vale Jajajaja Lugo yo no se Yo no se quien es este Pero yo creo que Sabes Yo creo que No lo suyo Eh No lo suyo Jajajaja Póngale una base de doble tempo Para que el niñito gane Para que el niñito gane Cada vez que venga clamando las rimas Te puedo demostrar que pasa que tal muy muerto Cada vez que voy te haciéndola para la plaza Te da cuenta que el niñito te da cuenta que el niñito muerto Jajajajaja ¿Esto qué es? Jajajaja ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Póngale una base de doble tempo Para que el niñito gane Para que el niñito gane Cada vez que venga clamando las rimas Te puedo demostrar que pasa que tal muy muerto Cada vez que voy haciéndola para la plaza Cada vez que voy haciéndola para la plaza Porque voy camando las rimas Te muerto muy llenando Mi hermano no me pasó a poder ganar Cuando yo vengo a la clave Jajajaja El pobre negre Dios loco Yo Yo voy a ser un padre así Yo voy a ser un padre así ¿Eh? Esta es la vuelta normal digamos Normal Sí Loco Se le rayó el disco ¿No? Loco La edición está Está on point La edición está buena Lo hago bien en esto Yo es un pendejo Puede joder Y en esto no me hace mejor Tiense cuenta que Lo hago Lenteja Tu papá Mi papá en el norte Cogiéndose a tu vieja ¿Qué? 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 Mi papá Tu papá En el norte ¿Qué? ¿A qué vino eso ahora? Esto es un pleuro Yo tengo soles Tú tienes euros Mira Esto es para instrumental Imbécil Dime qué moneda Vale más Es la tuya Es la tuya Yo tengo soles Tú tienes Es loco Se entierran Ellos mismos Ellos mismos Se entierran ¿Eh? Más mierda Que campeón Pero siempre Le reviento En cualquier competición Yo no soy campeón Al cuello Yo represento Al hip hop Porque soy como ellos Hay momentos chungos En los freestyle Te presento Así que cuidado hermano Yo soy el tsunami Yo me crié con Vos con paloma mami Culeado malo No La hueá mala La hueá mala No es paloma mami Tu mami El palo me mama Eso sí lo había visto Eso sí lo había visto ¿Cómo se llamaba el loco ese? Fusok Fusok Fusok